José Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. A ver, dígame. Ok, mi caso es, entré en el 2004, noviembre del 2004, mi esposa, mis dos hijos, yo entré con visa, ok, vice turista. Luego, este, nunca he salido del país, inclusive yo había metido, o sea, contraté un abogado para que empezara un proceso antes de que se cumplieran los seis meses legales, pues, para cambiar estatus ahí o empezar un proceso. Pero el caso es que, en resumen, me estafaron, pues, o sea, en realidad no hizo nada el abogado. Yo, por desconocimiento, no sabía que después de los seis meses yo tenía un año más. Para, este, meter algún proceso, o un cambio, o algo. El, me quedé, me quedé así, nunca he salido del país, como le dije. Duré un año en Georgia, y luego me mudé a Tennessee, y viví en Tennessee por doce años. Espera, 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 espera un segundo, espera, espera, me estás perdiendo por todos lados. Dices aquí que tu mamá te pidió, ¿verdad? Oh, bueno, es que iba a llegar a eso. Entonces, a mí me dijo, me comentó un abogado, que la única, la única opción que yo tengo es, que como tengo más de diez años en el país y no he salido, es mejor que, si mi mamá se hace residente, mi mamá en dos meses se hace residente, o tres meses, ella me puede pedir a mí, mi mamá y mi papá, y pudiera ser una vía para yo sacar residencia. ¿De dónde es usted? ¿Es cierto? De Venezuela. Y me expongo que ya tienes más de veintiuno. Claro, tengo cuarenta y nueve años. ¿Y eres soltero? Casado, con mi esposa y un hijo, porque el hijo mayor mío hace dos años tuvo un accidente y falleció. Ok, entonces, ok, su mamá no lo puede pedir a usted. Ok, ahora, si usted tiene aquí más de diez años y su mamá ya es residente o su papá es residente, hay una ley que se llama cancelación de remoción. Esa ley es una, es una, ¿cómo diré? Una defensa en contra de deportación. Eso es para que usted pueda decirle al juez, sabes que yo no me quiero ir. Yo quiero que me des la residencia para mente. En vez de deportarme, quiero que me ayudes a arreglar. Entonces, el juez va a escucharte. Vas a tener que demostrar tres cosas. Buen carácter moral. Mientras no has tenido problemas cero con la policía, eso es fácil de comprobar. Dos, que estás aquí diez años. Eso tampoco debe ser difícil. Tres, tienes que demostrar que tienes un papá o mamá o hijos o una esposa que son residentes o americanos y que ese papá, mamá, esposa o hijos van a sufrir. Y el sufrimiento es excepcional, inusual y extremo. Y es un sufrimiento muy alto de comprobar. Sí hemos nosotros podido ganar casos igual que otros abogados, pero son casos difíciles. Entonces, esa defensa solamente se usa si estás en procedimientos de deportación y no puedes ir a migración y sabes que yo tengo aquí diez años, yo tengo a mi hijo aquí, que nació aquí, yo tengo a mi esposa aquí. No, esa cancelación de remoción solamente se aplica o solamente está disponible para usted o cualquier otra persona si están detenidos y los quieren deportar. Se llama cancelación de remoción. Entonces, ahora, déjesele unas preguntas a usted. Usted nunca ha sido víctima de algún crimen. Usted nunca lo han golpeado, asaltado, nunca le han hecho nada. ¿Y su esposa tampoco ni a sus hijos? Tampoco. Bueno, mi hijo mayor que murió en un accidente que fue de la siguiente manera. Él tuvo el accidente en la autopista, él salió ileso, él salió vivo, caminó para ponerse a un lado de la carretera por protección, vino un 18 wheels, un camión y se lo llevó y no se sabe nada del camión. Eso fue hace dos años. Guau. Mi hijo, el hijo mío también tiene DACA. Mira, lamento mucho lo que le pasó a su hijo. Es algo muy triste. Eso es un accidente. Estamos hablando de la visa U. La visa U es donde usted ha sido víctima de algún crimen, no víctima de un accidente. Porque usted, igual que su esposa, sufrió mucho cuando murió su hijo. Entonces, pero no es, usted no es víctima de un crimen. Ahora vamos a poner que a su hijo lo hubieran golpeado, lo hubieran asaltado, lo hubieran balaseado. Entonces usted y su esposa podrían aplicar por la visa U. En esta situación, como fue un accidente, fue un accidente, entonces ahí en esa situación no puedes aplicar para la visa U. La única opción que yo puedo mirar para usted es la cancelación de remoción, pero esa cancelación de remoción es solamente si a usted lo detienen y lo meten a corte que lo quieren deportar. No, entonces lo que me había dicho el otro abogado no es así, porque ella lo que me había dicho era, tú tienes lo mismo, porque usted me está diciendo, pero yo le dije, bueno, mi hermano es ciudadano americano. Ella me dice, sí, pero con tu hermano es muy lento y tarda demasiado. La única opción que yo veo es que tu hermano pida a tu papá y tu mamá, ya yo, en dos meses se hacen residentes, y cuando tu papá y tu mamá estén con residentes, vienes conmigo para empezar el proceso. Ok. Yo no sé si la, ¿es abogada? Sí, es una, la señora, la doctora Wang. Ok, mira, yo no sé si ella se equivocó, no sé si... Ok. ¿Qué pasó? Pero yo le puedo asegurar 100%, híjole señor, ya me puse viejo haciendo estos casos, tengo casi 30 años haciendo estos casos, te lo aseguro, y yo te puedo enseñar en papel y en etcétera, donde un residente permanente solamente puede pedir a su esposa y a sus hijos solteros. Ok. Entonces, ella posiblemente se le olvidó preguntarle a usted si estaba casado. Yo no sé qué pasó. Yo lo único que sé es que usted está casado y usted no califica aunque su mamá se haga residente permanente. Si su mamá se hace residente permanente, ella no te puede pedir. Si tu mamá se hace residente permanente y a usted lo llegaran a detener, tienes el derecho de pelear la deportación por algo que se llama cancelación de remoción. Ahora, ¿ella te mencionó esas palabras? No, no me habló de eso. ¿Nunca te dijo nada de cancelación de remoción? No me habló nada de eso. ¿Y nunca te dijo nada de que estabas aquí 10 años? ¿Verdad? No, me dijo que por estar más de 10 años calificaba eso. Y cuando yo fui a la consulta con ella, estaba mi esposa al lado. O sea, que ella suponía que estábamos casados. Porque ella nos preguntó. ¿Qué está casado? Sí. Vamos a tomarlo paso por paso. Primeramente, no va a ser dos meses para que arregle su papá. ¿Ok? Va a ser un año a dos años. No. ¿Ok? Que tu hermano, que es señor americano, pide al papá o mamá de usted, va a ser de uno a dos años. No son dos meses. Eso es el primer punto. El segundo punto, hay la posibilidad que ella no se equivocó. Hay la posibilidad que ella sabía que usted estaba casado y es posible que ella te está pidiendo que regreses porque algunos abogados, no nosotros, están metiendo aplicaciones de asilo, aunque la persona no califica. Porque así les niegan el asilo y los meten a corte para deportarlos. Y en esa forma, ella podría decir, bueno, pues mira, te estoy ayudando a arreglar, te consigo un permiso de trabajar, tenemos que unir con el juez, vas con el juez, no puedes demostrar el infortunio extremo, excepcional, inusual a la mamá. La abogada dice, sabes que yo hice todo lo que pude y ni modo, no pudiste arreglar. Y eso no está correcto porque son casos muy difíciles de ganar. Entonces hay la posibilidad de que ella sí sabía que estabas casado, sí sabes que no calificas para lo que se llama la petición I-130 y que lo que ella quería hacer es que cuando usted regresara, ella buscara una forma y muchas veces la forma es que mandan la aplicación de asilo, les niegan el caso porque también los casos de asilo son muy difíciles, te meten a corte y ahí ya te consigue tu permiso para trabajar. Usted piensa que está arreglando, van a corte, últimamente o finalmente te niegan el caso, ella te dice, sabes que yo hice todo lo posible, ni modo, goodbye, no te puedo ya ayudar. Entonces yo no creo que eso es lo que ella está queriendo hacer. Si es lo que ella quiere hacer, no estoy de acuerdo con eso porque las posibilidades de ganar un caso de cancelación de remoción son muy chicas. Ok, entonces ten cuidado, puedes volver a regresar con ella y dices, oiga, abogada, no sé si yo le expliqué. No, yo ya no la he contratado. No, y no te estoy diciendo que la contrates. No, porque yo me mudé, porque me mudé para acá, ¿entiendes? Está bien, está bien, está bien, está bien. Nomás te estaba sugiriendo que fueras, que regresaras y le dijeras que estabas casado, a ver qué te decía, pero no importa, ya no estás con ella y nunca estuviste con ella, no hay problema. Ahora, ¿qué otra pregunta tiene? Eso es mi caso. Ya no tengo más. Ya con lo que me dijiste, no sé qué hacer. Ok, entonces... No sé qué hacer, porque yo para Venezuela no... Yo me vine aquí, me quedé aquí, nunca he salido y no pienso regresar. Ok, entonces Dios quiera que nunca te vayan a detener, Dios quiera que nunca te vaya a pasar nada. Si te llega a pasar algo, que alguien te golpea, te asalta, te roba, inmediatamente lo reportes a la policía, coopera con la policía, posiblemente por ahí la visa U, pero aparte de eso, no hay nada más para usted. Tienes que esperar a ver si las leyes cambian en el futuro. Ok. Lo único es que, bueno, yo tengo un hijo con DACA. El anterior también tenía otro hijo, el que falleció tenía DACA y el de ahorita tiene DACA. Sí. Y... Mira, habían... Han hablado... Híjoles, quién sabe cuántas veces, pero lo han hecho más de una vez. Que a las personas de DACA les quieren ayudar a arreglar. Ok. Pero hasta este momento no ha pasado de pura plática. Pura plática, 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 plática. Ok. A este momento no ha pasado nada aparte de plática. Entonces, si algún día pasara la ley que las personas de DACA pueden arreglar, bueno, su hijo arregla. Cinco años después, califica para la ciudadanía y después de eso, él te podía pedir, te puede ayudar a arreglar. Ok. Pero, no existe ahorita una ley para que arreglen los de DACA. Nomás te estoy diciendo que en el Congreso de vez en cuando hablan que les quieren ayudar a arreglar, pero no pasa de eso. No pasa de eso. Ok. Perfecto. Ajá. Y una pregunta. Y si un empresario nos pide como profesional, ¿tú crees que a pesar del tiempo que yo tengo aquí pudiera ser una vía? No, porque, mira, desafortunadamente, pues nunca te hice esas preguntas, deja hacerte esas preguntas. Nadie le ha pedido a tu papá ni a tu mamá ni a usted jamás, nunca, ¿verdad? No, mi papá y mi mamá acaban de meter papeles, hace, ya le pusieron huellas y todo. Pero nunca se ha metido, nunca se ha metido una petición ni por familia ni por el trabajo antes de abril 30 del 2001. No. Ok. No, nada. Entonces, eso quiere decir que no no puedes arreglar aquí en los Estados Unidos. Bueno, otra pregunta, se me olvidó. ¿Tienes algún hijo que está pensando entrar en el militar y que es americano o residente? No, ninguno. No, nada más, ninguno solo. Entonces, entonces, usted no califica para arreglar aquí. Ahora, ¿por qué eso es importante? Eso es importante porque como usted tiene que salir fuera de los Estados Unidos a arreglar, al consulado americano, eso quiere decir que si su patrón lo pide a usted y vas para allá, no vas a poder regresar porque tienes el castigo de 10 años. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, cuando sus papás ya se arreglen la residencia permanente en un año, dos años, porque usted me dice que acaban de meter los papeles y no son dos meses, entonces, a ese momento, un patrón te podría pedir si te aprueba en el caso de certificación laboral, entonces, ahora sí ya tienes forma de pedir el perdón por tu mamá o tu papá. Entiendo, pero ya ellos siendo residentes, ahí sí pudiéramos buscar un, si pudiera hacer algo. Tendrías que buscar una compañía que te pidiera que se ganara, que te aprobara en el caso de certificación laboral. Si te aprueba en el caso de certificación laboral, la cita de tomos te toca en el consulado, pero, podrías calificar para el perdón por tu mamá o por tu papá, porque tienes que demostrar infortunio extremo a tu mamá, a tu papá o tu esposa, que son residentes sudamericanos, para el perdón de los 10 años. Y eso sin necesidad de salida. No. De aquí. No, 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 no. Usted no arregla aquí. Usted tiene que salir. Y como usted tiene que salir, le van a dar un casillo de 10 años. Tiene que salir. Ok. Como usted tiene que salir, le van a dar un casillo de 10 años. Ahora, al darle el casillo de 10 años, para calificar para el perdón, su mamá o su papá o su esposa tienen que ser residentes y tenemos que pedir un perdón por sufrimiento extremo a tus papás que si no te aprueban si no te aprueban el perdón que ellos van a sufrir. ¿Entiendes? Entonces, eso sí es una... Ok, yo no pregunté a través de mi hermano que es ciudadano. Si tu hermano te pide... ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? Sí, me dijiste, se me olvidó. Mire, van en el 2005 para la cuarta preferencia. 13 años o más. Ok. Pero eso me protege de alguna forma si él me llega a pedir el año que viene. Mira, me está gustando mucho tus preguntas porque son muy buenas preguntas y a veces yo voy muy rápido y se me olvida explicar todo bien. Entonces, la pregunta que estás haciendo es muy buena en el sentido que muchas personas piensan que al meter la petición ya están protegidos y no. Piensan que al meter la petición por el hermano aunque tengan que esperar 13 años ya pueden tener permiso de trabajar. Tampoco. Entonces, si su hermano lo pide a usted tienes la petición aprobada donde él te está pidiendo estás arreglando va a tardar 13 años o más y a cualquier momento de todos modos te pueden detener de todos modos te pueden deportar y no haber permiso de trabajar. La única cosa es que si su papá y su mamá ya se hicieron residentes permanentes para ese tiempo entonces entonces si ya se hicieron residentes permanentes para ese tiempo ahí se puede pelear la deportación por lo que se llama cancelación de remoción pero por la petición por tu hermano no te da ningún derecho de estar aquí ningún derecho de trabajar hasta que se cumplan los 13 años o puede ser más que la fecha de prueba esté vigente y de todo modo te va a tocar ir al consulado americano a arreglar allá pero como tu papá y tu mamá para ese tiempo ya son residentes te podemos ayudar a sacar el perdón esa es otra cosa Dios quiere que te salga y si te sale me llamas ahí si podemos hacer algo es posible que si ok entonces bueno pedile a Dios que me gane la vida y que no me quedamos de más sorry correcto bueno muchísimas gracias por su consulta gracias a usted muchas gracias y si tienes más preguntas me vuelves a llamar ok gracias claro gracias Bye, bye.